Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Factoría Cultural. Este es el foro de expertos, que es un ciclo de charlas que tenemos todos los jueves con profesionales de la industria cultural y creativa. Siempre es a las siete y media, siempre es gratuito con inscripción a través de la web. Y bueno, pues ahí tenemos la suerte de contar con Miguel Becer, director creativo de Mane Mane. Y estoy segura de que los que habéis venido es porque os va a interesar mucho esta charla. Y bueno, luego habrá un turno, bueno, no será así de formal, pero habrá un espacio para las preguntas si queréis hablar con él directamente. Y nada, pues ya le dejo paso a él. Muchas gracias por venir. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Me siento un poco raro y así nervioso de hablar. Y a través de un micrófono más. Pero bueno, traigo una charla que me gustaría que fuese bastante comunicativa entre yo y vosotros y participativa. Porque me gustaría un poco hacer una pequeña introducción de cómo entiendo yo la moda o qué es la moda o que seamos capaces de dialogar alrededor de todo esto, que me parece bastante interesante. Y luego un pequeño guiño o aderezo en torno al universo del estilismo, de qué personajes se están moviendo un poco los hilos de la moda a través de segundas interpretaciones de los códigos de la moda, qué es el estilismo, etc. Pero bueno, no sé si me conocéis. Y hago una pequeña introducción porque más todavía me da vergüenza hablar de mí mismo. Pero bueno, mi nombre es Miguel Becer. Soy de un pueblecito de Cáceres. No es muy relevante. Y cuando decidí estudiar, me vine a Madrid a estudiar empresas. Y tuve la suerte de conocer el universo de la moda a través de alguna gente que conocí aquí. Y sobre todo de un gran amigo que es Mario Siménez, que ahora estuvo en Vogue, luego en Harper's y luego en Vogue. Y la verdad que éramos dos chicos con ganas de entender qué era la moda e introducirnos un poco en el mundillo. Y tocamos la puerta de una diseñadora que se llamaba Mayar Zuaga. Y nos dieron la oportunidad de poder ser los chicos de los recados. Y la verdad que a mí me introdujeron más por... Yo estaba más mano a mano con Amaya a través del diseño, de tocar las prendas, de los fitting de pruebas de moda, etc. Y a él le llevaron más por el universo de prensa y comunicación. Y al final le hemos llevado los dos un poco los hilos y los caminos, cada uno en el sentido. No sé si aleatoriamente o instintivamente. Pero la verdad que él se fue por prensa y yo más por diseño. Me entró el gusanillo de estudiar en sí moda, también de formarme y me gradué en moda. Y utilicé mi proyecto final de carrera como una especie de ejercicio para inventarme una marca y un universo alrededor de algo. Y creé, sin darme cuenta, Mane Mane. Que era mi proyecto final de carrera, pero que era un ejercicio de imaginarte que tienes una empresa de moda detrás. Entonces, creé una colección, pero creé también una imagen de marca, creé un proyecto de ventas, creé un business plan. Todo ficticio, pero resultó que subí mi colección a internet y no sé si también gracias a estas amistades alrededor de la prensa. Y la gente estuvo muy interesada, hubo cierto interés por sacar las prendas en editoriales aquí en Madrid y fuera de Madrid. Y sin darme cuenta, y sin pretenderlo también, me vi casi como un piececito puesto en la industria de la moda de Madrid. Bueno, a la industria, a nivel de imagen y prensa, porque la industria es otra cosa, parece. Y con esa intención y con ese buen estado de ánimo y con esa buena acogida, por decirlo de alguna manera, que parecía que tenían algunas prendas, me presenté a la plataforma de jóvenes diseñadores que se llama Ego, que es un concurso que hace Cibeles, Cibeles, bueno, el antiguo Cibeles, ahora Mercedes-Benz Fashion Week, todo ese nombre tan largo, para jóvenes diseñadores, presenté un proyecto y me cogieron. Y hice dos Egos y después del segundo Ego me presenté a otro concurso, esto suena un poco pretencioso, pero no quiero que suene así, y lo gané también casi sin darme cuenta y sin pretenderlo. Y la primera vez que me presenté, que es un concurso que se llama Who's Next, de Vogue, que es un concurso que la verdad te da un buen espaldarazo para poder llevar a cabo tu empresa y tus proyectos creativos a nivel de moda, porque tiene una dotación económica que es bastante cuantiosa y de repente me di cuenta que tenía una empresa de moda y una marca que tenía que ahora trabajar sobre ella y esforzarme por construirla. A pesar de que parecía que se iba construyendo sola, pero la verdad que el concurso de Vogue me dio la oportunidad de crear una empresa, de registrar la marca, de poder hacer un circuito completo del universo o de la industria de la moda, que es crear una colección, encontrar una fórmula para enseñarla y venderla y volver otra vez. Normalmente se hacen dos al año, bueno, ahora hay una fórmula de cuatro colecciones al año y marcas potentísimas hacen hasta seis colecciones al año, las que pueden. Y ya empecé a entrar en el circuito de Mercedes-Benz Fashion Week, de las pasarelas, y buscando un poco mi camino. Ese proyecto es Mane Mane, que es un proyecto que yo siempre quise respaldar como un proyecto coral, a pesar de que yo soy director creativo, soy un poco la imagen, aunque pretendo que no haya una cara representativa de la marca, pero bueno, soy un poco la persona que se atreve a venir aquí a hablar con gente, por ejemplo, entre otros. Pero es un proyecto de cuatro o cinco personas ahora que pretende crear colecciones y vender colecciones, básicamente lo que pretenden todas las marcas de moda. A un nivel muy pequeñito, intentando no abarcar demasiado, sino siendo consecuentes con hasta dónde pueden llegar nuestros tentáculos e ir creciendo poco a poco. Pero tampoco quiero venir aquí a hablar de business, sino que llevemos la conversación por otro terreno. Por un poco, a nivel anecdótico, como identidad de marca, Mane Mane pretende ser el proyecto coral que pretende contar cosas a través de la moda y con un código sobre la tradición, pero siempre mirando hacia el futuro, o sea, siempre mirando hacia el futuro, que no necesariamente es lo moderno, quitándole ese carácter nostálgico y ese carácter como mirando hacia el pasado que puede traerte la palabra tradición o folclore o cultura, etc. Y es de eso un poco de lo que bebe a nivel creativo la marca, de revisitar y revisar códigos de las zonas rurales donde hemos crecido yo y mis compañeros, pero encontrar siempre un universo y una transformación hacia una mujer que bebe del futuro, por decirlo de alguna manera. Decía Raph Simons, ahora director creativo de Calvin Klein, que él trabajaba siempre la nostalgia, y el romanticismo, pero quitándole todo ese carácter del pasado y siempre mirando hacia el futuro. Y me gusta a mí un poco acuñar su frase, en el sentido mío, sobre la tradición o cultura o el folclore español, de alguna manera. Hay proyectadas algunas primeras, no sé si podemos navegar, Paula, un poco. Por ejemplo, bueno, cualquiera, baja un poquito esta del medio, es una colección que visitaba algunos códigos de Versalles y de la tradición castellana y en ese batiburrillo ensalada de muchos ingredientes había una... Y con el código siempre de intentar construir una mujer joven y moderna, por decirlo de alguna manera, hicimos esta colección. Que esta fue la colección después de ganar el premio. Había una colección literal, bastante literal y bastante folclore castellano que fue con la que ganamos el premio. Pero bueno, traigo una batería de preguntas que está en la presentación del PDF, Paula, que... Bueno, si alguien quiere preguntar algo o quiere decir algo, puede hacerlo siempre que quiera, ¿vale? Básicamente me gustaría venir aquí a hablar de moda y estilismo, que es un poco lo que nos acontece. Y traía aquí una serie de preguntas bastante complejas, a mí me lo parecía. Me lo parecen. Por ejemplo, la primera de ellas, ¿qué es la moda? No sé si alguien tiene claro exactamente lo que es, pero es una pregunta complicadísima la verdad. Me gusta decir que la moda... Y no nos asustemos, me gusta... Soy profesor de estilismo también en algunas universidades y les asusto a los chavales mucho el primer día contándoles que la moda no es ropa. Y se quedan todos muy asustados. Y luego les continúo diciendo, la moda son ideas. Y entonces ya la mente les hace así como, vale, va a ser un profesor muy puñetero. Y eso es un poco la definición que yo a lo largo de esta pequeña trayectoria voy construyendo en mi mente. Y la que me gusta contar incluso en reuniones familiares o a mis alumnos o cuando hablo con algunos colegas diseñadores o en algunos otros terrenos. La moda no es ropa, la moda son ideas. Es algo porque abrimos el diccionario y hay una definición y una acepción en relación a nuestra industria. Y habla algo sobre formas de... No me acuerdo muy bien, la he leído un montón de veces y ahora no me acuerdo exactamente. Pero creo que esta frase más divertida sobre las ideas y la ropa lo define un poco mejor. Hay un montón de cosas que son moda, por ejemplo. La moda es una industria, todos lo tenemos claro. Pero creo que no es totalmente una industria. Hay más cosas que necesitamos contar sobre la moda para definirla, no solamente que es una industria. Entonces, al hablar sobre las ideas, me gusta más... Creo que lo define un poco más genéricamente quizá, pero un poco mejor. Aquí me encuentro siempre con una duda que me plantean algunos alumnos sobre Zara o sobre Inditex en general. Y me dicen, ¿Zara es moda? No sé si alguien tiene una opinión al respecto o si se atreve a darla. Venga, no tengáis miedo. Bueno, pues yo me mojo, que para eso tengo el micrófono. Creo que no. Creo que Zara no es moda. ¿Por qué? Y no me quiero meter en terreno farragoso tampoco, pero creo que tanto que se relaciona con la moda, que es el textil, que es la ropa, pero en el que las ideas en cierta manera se pasan por alto o se roban, entre comillas, o se cogen de una manera un poco insana, para mí yo diría que no es moda, porque la primera premisa, el primer paso, el primer peldaño que hay que subir para construir algo sobre moda es contar algo sobre las ideas. Luego ya veremos todo el terreno que viene después, pero cuando estamos sentados en un desfile, se apagan las luces y sale la primera chica o el primer chico, me da igual, bueno, empieza la música y se crea una atmósfera casi teatral en la que la gente está expectante por intentar entender un lenguaje que los creativos están intentando contarte, que es una sucesión de looks, que te están intentando contar qué nuevas ideas alrededor de la ropa, alrededor del textil, alrededor de un montón de cosas se presentan y que se van a empezar a vender o a entender o que la gente las va a interpretar en editoriales de moda, alrededor de esta cosa nuestra que es la industria. Entonces, bueno, Zara podría vender muebles igual que vende ropa, ah, que ya lo hace y ya lo vende, perdón. Zara podría vender coches, pues seguramente construirá una técnica perfecta, porque eso sí que lo tiene, una logística increíble para vender coches cuando se lo proponga, por ahora se ha propuesto vender ropa. No sé si me entendéis y si estáis de acuerdo con lo que digo, si queréis comentar algo, dime. Yo creo que el petaporte a nivel de ideas está al mismo nivel que la alta costura. Es verdad que cuando visualizamos un desfile de alta costura las ideas están como gritadas, como superlativizadas, no sé si esa palabra existe, y a mucha gente no relacionada con nuestro sector le viene la típica pregunta increíble que me encanta que es, pero eso quién se lo pone, ¿no? Lo que pasa es que la gente no tiene una concepción real de lo que la alta costura es. La alta costura es, y para que lo entendamos con un símil muy fácil, es una denominación de origen, ¿vale? Es una fórmula de construir vestidos, construir prendas, construir moda, ¿vale? La alta costura solo existe en París, ahora no me acuerdo de cuál es el comité que lo legisla, pero hay que estar inscrito en el comité bla 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 de París. La construcción de las prendas tienen que seguir unos requisitos, que es el 80% a mano, entre otros. Las plumas tienen que venir de un taller específico que se llama Le Sash, en el que están hechos los bordados de plumas a mano. Las lentejuelas también vienen del taller, las fibras tienen que ser X, entonces es una denominación de origen. Cuando escuchamos, y solo existe en París, es verdad que hay marcas que están intentando abrir esos códigos, que están intentando, ahora está sucediendo una cosa con Fashion Week en Nueva York, que es que se está trasladando mucha gente de la Semana de la Moda de Nueva York, muchas marcas a París, y parece que la fórmula que están encontrando es desfilar en la Semana de la Moda de alta costura, pero eso no significa que esa marca, por ejemplo en concreto Rodarte o Provinza Schooler, estén presentando colecciones de alta costura, no, están presentando colecciones de pret-à-porter durante la Semana de la Moda de alta costura, porque para presentar alta costura tienes que cumplir esa serie de condiciones, y la primera es pertenecer al séquito de los siete u ocho prestigiosas marcas que pertenecen al, es que no me acuerdo cómo se llama, pero que pertenecen al comité bla 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 de la alta costura. Y creo que para poder pertenecer a ese grupo tienes que aplicar, y te tienen que aprobar los componentes y una serie de, como demandamases de este universo en la moda. Entonces la alta costura es, obviamente, una industria alrededor de vestidos carísimos, se merezcan el precio o no, más o menos se lo merecen, de un grupo de gente, de compradores muy elitista, muy anónimo, que entra dentro de ese circuito de compras y ventas, y se ha convertido también en una forma que tienen, fórmula que tienen las marcas para demostrar, y por decirlo pronto y rápido, el poderío que puede tener una marca y el buen saber hacer que puede tener, por ejemplo, Chanel, de presentarte un vestido en el que, lo típico de las revistas, ocho manos de mujeres trabajando 88 horas bordando, ese tipo de cosas. Pero, o sea, quiero decir, cuando escuchemos a algún diseñador de X sitio diciendo que su colección es alta costura, no, quieres decir que tu colección huele a esta forma de entender la alta costura y de cómo la alta costura entiende los vestidos de lentejuelas cosidas a mano, pero alta costura no es, amigo. Pero bueno. Entonces, a nivel de las ideas, el pret-a-porter creo que está al mismo nivel, lo que pasa que a lo mejor no son ideas que visualmente nos impacten tanto o que nos parezcan, entre comillas, rarezas, pero es verdad que la premisa, o sea, la primera piedra que se construye luego alrededor de todo el camino, que es la moda, la ponen los diseñadores y la ponen las marcas, es por esa razón que digo que Zara no entra dentro de ese juego, porque es verdad que hay grandes y buenísimas mentes creativas a nivel de la moda que son las primeras mentes que piensan alrededor de recuperar los hombros anchos o de proponer una silueta nueva o de proponer una proporción X y eso primero son las pasarelas, luego son las interpretaciones de las revistas, luego es la calle y en la calle hay también diferentes grados, no se sabe muy bien por qué, de tipos de grupos de gente que aceptan mejor esas tendencias o esas fórmulas y otra gente a las que nunca le llega. ¿Se puede ser la persona más inteligente en moda sin tener que llevar encima el primavera-verana 2017 encima? Pues sí, obviamente sí, una cosa es cómo trabajas con tu cabeza y otra cosa es cómo interpretas tu estética, son dos cosas diferentes. Hay de todo, hay grandes creativos, Galeano era una persona o es una persona que él mismo era su colección y entraba dentro de la proyección de la marca y dentro del universo y dentro de divertirse, por decirlo de alguna manera, de todo este universo que creaba él. Está Raf Simons, por hablar de él otra vez, o Anderson, que son personas más neutras y muchísimo más, ¿cómo se dice? No recatadas como más, no me sale ahora la palabra, tranquilas, tampoco es la palabra, y a pesar de eso no significa que haya 12.000 buenísimas ideas en sus colecciones. Porque otra cosa que es la moda, y por retomar un poco el hilo, a pesar de que quiero que preguntéis si hablemos de todo lo que queráis. Bueno, no sé si te he contestado. Sí. Es exactamente eso. Yo creo que ahora vivimos una época y una era en la que no te pones nunca, no es cierto. Hay cierto tipo de gente y cierto tipo de mercado, que es un mercado minoritario, que sí, verdaderamente, se están poniendo lo que vemos en pasarela, literal. No estoy hablando, a lo mejor, de todas las marcas. Me viene a la cabeza Víctor & Rolf, que son ideas que están proyectadas como de una manera a lo grandioso, y que luego habrá una especie, a lo mejor, que ellos tendrán una fórmula de producir eso de una manera más relajada y más tranquila, que le apetezca más al público, que el público acepte mejor. Porque no tenemos que olvidar que las marcas vienen de vender cosas, no necesariamente ropa, y eso es otro tema. A lo mejor es maquillaje, gafas, y los desfiles, esas ideas tan potentes, hacen que se vendan maquillajes y gafas. Pero es verdad que las ideas sobre ropa están ahí. Y Miucha Prada, directora creativa de Prada, y dueña y gran señora de esta industria, lo expresó, yo lo leí una vez en una revista y expresaba esto que tú dices muy bien. Y decía ella, tengo que gritar en mis desfiles para que el público me escuche solo un susurro. No sé si entendéis muy bien lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que ella tiene que exponer que necesitamos construir deseo y que esas prendas necesitan ser desechadas. Y hay otros autores en moda que completamente están convencidos de que sí lo es. Lo que está claro es que necesita de actividades artísticas alrededor, como artesanos, como fotógrafos, músicos, etc., para construir moda. Entonces, bueno, yo creo que son aguas grises, que no es ni sí, ni no, ni no, ni sí. Y tampoco soy yo, a lo mejor, el experto que sea capaz de dar con el ki de la cuestión. Bueno, me voy a saltar una. La moda como función seno. Me gusta hablar de esto porque todo, absolutamente todo, todo, todo lo que sucede alrededor de nuestra industria es valles y crestas. Todo, absolutamente todo. Da igual a qué nos refiramos, que serán exactamente valles y crestas, una serpiente. Hay muchos ejemplos para que lo entendáis. Yo creo que esto se debe a esta necesidad de crear necesidad. Crear necesidad, crear necesidad. Necesitamos que el público, y no quiero entrar en términos negativos o peyorativos, pero necesitamos que el público tenga la necesidad de, y valga la redundancia, necesitar lo nuevo y olvidar lo viejo. Lo que pasa es que estamos convirtiendo este circuito en un circuito muy rápido, el low cost, y en España somos los putos amos, y perdón que estás grabando, somos los reyes. Está cambiando mucho a nivel de tiempos, ¿no? La gente, antiguamente, bueno, antiguamente no tan antiguamente, porque la moda no es tan antigua como pensamos. Hace pocos años, encendíamos un telediario, y nos sonaba que había sido una Fashion Week en París, ¿vale? Y veíamos algo sobre los diseños y las ropas, y Dior y Galeano, pero no teníamos oportunidad de ver las colecciones hasta que nos llegaba la revista de colecciones seis meses después, donde verdaderamente podías entender de qué se trataba esa colección, donde podías ver todos los complementos, fotografiar a toda la colección completa, y donde ya te acercabas a, te podías acercar a la tienda y ya estabas en la tienda. Ahora no sucede eso. Ahora el desfile está en streaming en la web del diseñador o de la marca, y el cliente ya está deseoso de comprar esas prendas. Y aunque no seamos capaces de identificarla, es lo que está espaldarizando al universo low cost, y lo que espaldariza, si es que existe esa palabra, y lo que sustenta a las marcas. Una marca sin buenas ideas es una marca que va a desaparecer. Entonces, el low cost nos ha educado a comprar moda o a comprar prendas. Él nos ha educado a que vamos cada semana a la tienda y hay ideas nuevas. Y se está poniendo la moda, o sea, el universo de moda real, las pilas para construir un circuito y una logística que les permita poder llegar al universo low cost y de las grandes empresas del textil que te pueden poner las ideas de un desfile de Dior en sus tiendas dos semanas después. Y es por eso que estamos construyendo... Bueno, esto es lo que os hablaba de Función Seno. Yo creo que en cuanto, por ejemplo, por poner otro ejemplo, el Función Seno, yo creo que el comprador está empezando otra vez a parar un poco y a intentar incorporar prendas donde las ideas tengan algo que ver, prendas de calidad, y estás empezando un poco a rechazar esa fórmula de comprar. Yo antes me daban 500 pesetas, soy muy mayor, y iba a los recreativos los viernes y mi prima y mis sobrinas piden 25 euros para ir a Zara para comprarse una falda para salir el viernes. Es como, vale, todo está cambiando un poco. O, por ejemplo, el universo de las top models. Vivimos una época noventera con Gianni Versace en el que se construyó un gran universo de top models, que sería una cresta alrededor de las top models. Las modelos eran más famosas que las actrices. Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, eran más famosas que las actrices de Hollywood. Hacían todas las campañas, estaban en las televisiones. Y luego, en cambio, vivimos luego una época que sería un valle en ese sentido en la que las modelos eran totalmente anónimas. La era 2000 es una era en la que las maniquí, salvo algunas excepciones, Kate Moss o Giselle Bündchen, también asociadas con actores, actrices, músicos, pero en las que veíamos los desfiles y todas nos parecían iguales. Pero si nos damos cuenta, otra vez hemos vuelto a las tops como más famosas que las actrices. Kendall Jenner, Gigi Hadid, Bella Hadid, otra vez son top, top, top models. Es por eso que hablábamos de valles y crestas, crestas y valles. Y aquí me remito a la pregunta anterior sobre las tendencias. ¿Qué es una tendencia? No es más que una idea que está viviendo una cresta. Lo que no sabemos es cuán larga o cuánto larga va a ser la longitud de onda de esa cresta, de ese pico. Las sombreras, una longitud de onda muy pequeñita. No hay forma, no hay forma de apostar por las sombreras y que se queden un tiempo. Los pantalones pitillos, una longitud de onda de 15 años. No sé si queréis preguntar algo alrededor de esto. ¿Por qué sucede esto? Está en el aire, hay gente que tiene capacidad de intuir estas cosas o de proponer estas cosas. Ahí entra en juego el universo estilistas y estilismo. Pero no es una ciencia exacta, no son matemáticas. Esta es una fórmula que no es muy tangible. Lo que pasa es que hay gente que tiene un cierto olfato o una cierta capacidad de aventurarse a cosas o de tener la capacidad y luego hay marcas tan poderosas a nivel visual y a nivel de extender sus tentáculos, etcétera, que son capaces de crear tendencia. La moda... ¿Perdón? Sí. Sí. Hace mucho ya. Había unos libros como una especie de líneas que estaban un poco porque la tendencia fue una tendencia sacada de la pasarela porque los siete diseñadores a través de los humanos que hablamos del mundo habían hecho un poco de... pues hablábamos de coincidir de coincidir en ideas. Claro. de esas ideas siempre lo que está con el mundo se trata de inventar y la moda se trata y la moda La final no es los 70 o la vez se trata de un mundo para decir un poco que es tanto que se sacaba de una... de unos libros... No sé si tenéis claro el universo Versace que es una cosa que vivió el boom con el creativo y el director Gianni Versace también al nivel de las modelos un personaje famosísimo pero hemos vivido yo diría hasta 15 años en el que Versace estaba y de repente otra vez Versace vuelve supongo que son también estrategias comerciales el desfile del año pasado de Versace era una reminiscencia un homenaje a su hermano y era recuperar como todo lo icónico y Versace va a estar y... o sea Versace se va a posicionar por encima de Gucci y eso que Gucci llevamos dos o tres temporadas en las que no hay quien no hay quien lo supere no había escuchado absolutamente nada sobre esas Biblias y si tienes la llave de esas Biblias vamos a buscarla pero yo creo que el universo de la moda es más pequeño de lo que el universo de la gente esta primera que controla un poco o que por lo que tiene la capacidad como de crear tendencia y de tener la primera voz sobre esto es más pequeño de lo que creemos y que se coincidan en algunas cosas yo creo que tiene que ver con cómo se trabaja esto nadie lo sabe pero hay un patronista que soy malísimo para los nombres que no recuerdo el nombre que tiene un equipo de 6-7 personas que es el patronista de un montón de marcas de marcas potentísimas que trabaja en París que trabaja en Nueva York con marcas y que y que y que bueno a lo mejor ahí se encuentran coincidencias Marc Jacobs y Miu Chaprada han trabajado conjuntamente toda la vida y han coincidido un montón de cosas y luego puede estar el universo coincidencia pero yo creo que tiene que ver con una como hay como un cierto camino no escrito que está pasando así porque la moda es y no lo he dicho antes silueta volumen y proporción no sé si os interesa mucho y alguien tiene aquí intenciones de diseñador pero yo a mis chicos siempre les digo da igual o sea sentaros delante de la mesa a trabajar con vuestra documentación y con vuestra bootboard y pensar solamente en volumen proporción silueta y cambiarla pensad en lo que está sucediendo alrededor de esos tres términos y cambiarla eso es recuperar una silueta de los 70 y traerla aquí le das un nombre de revista el New Hippie el Boho Chic el bla 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 y ya lo has traído de nuevo recuperar una silueta de cintura muy 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 estrecha significa contar una nueva o semi nueva idea alrededor de la moda entonces eso es lo que hablábamos alrededor de que la moda es cíclica y teniendo en cuenta esos tres factores es infinito porque a qué nivel quieres cambiar los hombros a qué nivel quieres cambiar las caderas o la proporción de largos o entender un volumen muy muy pequeño un volumen muy grande y ese es el juego que tienen los diseñadores para contar cosas entonces si venimos de cuatro años en los que la silueta del tren inferior de la mujer o del hombre es un pitillo estoy seguro que los creativos van a querer crear necesidad construyendo algo más sobre un pantalón palazzo o un pantalón elefante o algo así y yo creo que también por ahí a lo mejor vienen esas coincidencias estamos viviendo un universo ahora con Valenciaga de zapatillas monster y de repente seis meses después las marcas con capacidad de producir producto tienen como una versión de ese éxito entonces ahí se van unificando un poco las ideas habría que decir quién construyó esa idea primero bueno yo creo que hay un cierto caminar general que hace que no escrito que hace que todo el mundo vaya caminando un poco por ahí se trata de recuperar o sea nos tiene que parecer que haya pasado el suficientemente tiempo para que recuperar algo nos parezca atractivo eso es la nostalgia hay algunas herramientas infalibles en cuanto a la moda una de ellas es el sexo hablaremos después y la nostalgia con nostalgia todo el mundo es fácil vender también sí ahora tú puedes ser una marca pequeñita con muy buenas ideas pero te va a comer Louis Vuitton que tiene la capacidad de poner en portada todas sus ideas y en contraportada todas sus ideas también entonces bueno me quiero saltar algunas porque tampoco tenemos mucho tiempo bueno la moda no tiene reglas no hay absolutamente ninguna regla que construya nada sobre nuestra industria y menos sobre las ideas otra cosa es cuando la moda ya se acerca a terrenos a la sociedad al público y ahí ya entra un poco y ahí ya entra el público que es el público cómo entiende esas cosas esas ideas o esas fórmulas pero a nivel creativo y a nivel de exposición es una obra de teatro en una obra de teatro puedes ver qué quieres y el espectador se asustará lo rechazará se meterá en internet y pondrá un mal comentario pero la obra el director va a poner su idea sin miedo sin reglas pues la moda es exactamente así me gusta decir que y me gusta también poder hablar a este nivel de conversación de moda porque lo que le pasa a la moda es un poco la música está muy cerca del público está muy prostituida muy manipulada el público la siente muy o sea el público la siente muy cerca la moda es la ropa que nos ponemos por la mañana bueno pues sí hay un hilito sobre la moda pero en sí creo que no ¿dónde podemos entender la moda como la proyección total? pues es un desfile y encima de una marca con posibilidades enormes ¿no? que es la expresión de un creativo de un equipo creativo total sobre unas ideas y me repito es un director de cine que puede hacer la película que le dé la gana y contar la historia tal y como le dé la gana luego ya entra luego ya entra la industria luego ya entra hacer dinero de eso o no hacerlo o construir marca o no construir marca pero para mí el único momento en el que estamos viendo moda en su esplendor es un desfile en el que hay un casting el que la directora o director de casting quiere hay una música la música que se ha querido una luz un contexto un escenario y un acting de las modelos o de los modelos y ahí hay una explosión de ideas de modas la moda total y ahora ya vamos a entrar un poco rápido en terreno el estilismo bueno yo desde Mare Mané hay una parte no sé si por también un poco por mi forma de entender y porque me gusta ¿no? el universo del estilismo el universo editorial siempre le he querido dar un carácter importante interesante y un valor añadido en cuanto al estilismo de cómo se presentan mis colecciones y creo que es una parte que la gente no conoce demasiado pero es el universo estilista o estilismo ¿qué es el estilismo para mí? me había traído una chuleta no lo estoy haciendo ni caso espero no haberme saltado muchas ideas importantes bueno para mí es o el estilista es la interpretación que una persona hace sobre las ideas de los creativos en moda o llamémoslo diseñadores creo que con su trabajo para el OEBE ha sido esa capacidad de entender una mujer española desde otro punto de vista el otro día estaba en una reunión de Iberia porque han abierto un concurso para crear los uniformes y nos enseñaban el branding de Iberia y le daban carácter positivo a lo que España parece que es fuera y que está muy bien es una fórmula pero la fórmula de Benjamin Bruno y de Anderson para entender la mujer española era completamente diferente a la que el mundo tiene o percibe de nosotros y a pesar de eso ha sido un éxito total esto es una fórmula que entendieron ellos algo que funciona mucho ahora sobre el genderless el no género y fueron uno de los primeros que recuperaron recuperaron no estoy diciendo que inventaron porque ya se había hablado alrededor del no género en la moda y en la música ponemos el ejemplo de David Bowie por ejemplo muchas veces que recuperaron o sea había pasado tanto tiempo para que recuperar esto nos parezca otra vez entretenido divertido y apostar por ello que era una forma de entender el hombre y el mujer el no género lo unisex que son cosas diferentes otra vez esto estamos hablando a lo mejor del 2012 o 2013 y son no los mismos fit pero las mismas prendas para hombre y para mujer otra directora creativa esta tiene las dos facetas esta es una esta es una estilista como creativa en su época dos milera por decirlo rápido que era una época en la que trabajaba mano a mano con Tom Ford y Tom Ford era director de Gucci y en la que la moda se vendía absolutamente con la única forma del sexo no sé si os acordáis de estas campañas unas campañas de Gucci bueno es una campaña en la que ella se llama Karen Rothfield que luego fue mucho tiempo directora de Vogue de París y es una campaña que fotografió Mario Testino en la que el director creativo de Gucci en esa época era Tom Ford que ahora también es director de cine y en la que se ve el sexo era la fórmula para vender esto ella junto a Tom Ford construyeron gran parte de esta era esta cresta sobre el sexo y la moda que luego Prada consiguió desdibujarla un poco porque luego alrededor del dos mil dos mil once se trabajaba más la fealdad lo extraño la rareza lo como se dice lo no una palabra en inglés weird algo así no me acuerdo y otra vez creo que estamos volviendo al sexo pero bueno eso es otro tema de conversación el dos mil era modelos anónimas y fórmula de sexo no sé si os acordáis pero se fotografiaban todas las mujeres como composiciones bastante sexuales y una cosa un poco bueno muy sexualizada él es Peter que es la mano derecha de Raf Simón Raf Simón vivió su gran época con Jill Sander director creativo de Jill Sander un universo de moda muy minimalista el universo color block que no sé si os suena de hace unos años y luego fue director creativo de Dior y ahora él se fue porque sentía mucha presión de muchas colecciones una empresa muy grande y se ha ido a Calvin Klein y es el director creativo de Calvin Klein bueno esta es su época son sus épocas en Dior donde trabajaba un universo Dior sobre la tradición pero siempre mirando hacia el futuro ¿vale? entonces son muchos ejemplos a lo mejor de gente que no suena y es un poco aburrido pero lo que quiero decir que es esa mano que habla como estilista que habla sobre entender qué es lo que va a venir entender entender la silueta entender un poco construir universo de marca a través de las ideas ella es Manuela Pavessi que es esa figura que hacía ese trabajo en Prada se murió el año pasado y ahora lo hace un chico de Samarrizzo pero fue la bueno la inventora la que tenía ese olfato para construir las las colecciones 10 minutos voy muy rápido las colecciones que convirtieron a Prada en una marca referente de hace unos años ahora creo y hablamos de Crestas y Valles que Prada en ese sentido en el sentido de las ideas está hacia abajo remontará supongo y a lo mejor algo que tiene que ver que la figura de Manuela desapareció lamentablemente ella es Emanuel Art que es la mano derecha de Nicolás Guesquier Nicolás Guesquier para mí es uno de los padres de la moda moderna tal y como lo entendemos fue director creativo durante 12-14 años de Valenciaga es alguien que puso los cimientos de la moda en cuanto al pret-a-porter en cuanto a entender las colecciones como entendemos la moda ahora se fue de Valenciaga dando una entrevista diciendo que nunca tuvo conexión con la empresa y que nunca la empresa consiguió construir industria y construir producto a través de sus ideas y se fue y luego ahora es el director creativo de Louis Vuitton ella es Mary Amélie Suave se llama que es su estilista de cabecera ella es también en sí misma la mujer que proyecta Nicolás Guesquier en sus colecciones Nicolás Guesquier no sé si la conocéis pero es como un diseñador francés que tiene como un séquito de actrices jóvenes guapas francesas intelectuales alrededor de él y un poco ella su estilista crea sus mundos basados también en el tipo de mujer que es ella en Louis Vuitton y esto además es la era Louis Vuitton que es la era que están viviendo ahora pues está haciendo el mismo trabajo ella además ahora es la estilista que está construyendo otra vez el Paco Rabanne Paco Rabanne es una marca famosísima quizá por los vestidos de cuentas metálicas y ahora están intentando recuperarla otra vez y darle un carácter muy joven y le están abriendo tiendas y creo que está empezando a funcionar otra vez muy bien en parte por el trabajo que está haciendo ella también en Paco Rabanne este es el universo que es Kier de la era valenciaga bueno este look ya es de Louis Vuitton bueno y ella es la estilista por estrella de ahora no sé si la conocéis llama Lota Volkova y es la estilista de Valenciaga Betmond y Betmond Betemens o Betmond no sé el zapato botín calcetín lo inventaron ellos bueno el que lleva ella misma hace una revolución y Valenciaga se queda sin director creativo que es Guesquier contratan a Alexander Wan que es un chico que tiene su propia marca en Nueva York pero está dos temporadas y no cuaja demasiado y contratan a estos chicos belgas medio rusos que vienen de la escuela belga de moda él se llama Denma y junto a Denma contratan a Lota Volkova como estilista y revolucionan el universo de la moda ahora mismo todo lo que huele es Betmond Valenciaga la recuperación de prendas la ritualización del vaquero y una fórmula un poco de entender la moda a través del humor no sé si conocéis estas colecciones esto es Valenciaga diseñado por Denma y estilismo de Lota Volkova y la marca es Betmond este desfile del medio no sé si lo habéis conocido pero es un desfile que se hizo en Pompidou en el que parecía una broma tras broma una especie de chiste alrededor de la moda no sé si os fijáis es una propuesta de Betmond pero parece una dependienta de Chanel de Rue Cambon bueno está muy bien este desfile para que se entienda un poco cómo funciona la moda ahora y esto es Betmond de hombre y esto es el ejercicio que hacen con Valenciaga que es un ejercicio más por decirlo entre comillas de costura de la moda y de recuperar los códigos de Cristóbal Valenciaga ese es un trabajo que hace ella fuera de la marca para Pucci que está haciendo los estilismos de Pucci construyendo ese universo de Pucci renovado y aquí ya entra otra figura que es la figura del estilista como editor que es alguien que interpreta los códigos de moda y los plasma en una editorial de moda normalmente y una serie de fotografías que normalmente se imprimen esta es como la figura estrella que es Gary Scaddington que trabajó muchísimo en Vogue no sé si habéis visto algún documental sobre ella pero bueno era como la estilista estrella de Vogue y casi manda más que Anna Wintour si es que se podía y construyó sobre todo en la era 2000 todas estas imágenes increíbles alrededor también del universo Dior y el universo galeano e imágenes corales muy teatralizadas no sé creo que esto casi todo será Dior y galeano seguramente o estas fotos corales estas son unas colecciones de Louis Vuitton con Marc Jacobs como director creativo o volvemos a Karin Rothfield que ahora tiene un trabajo de estilista como editora que ha recuperado bueno la que ha inventado esta cosa sobre el mundo del hip hop y la moda que parece que está muy unido Kim Kardashian Kanye West y ese tipo de gente esos son editoriales de su revista en las que ella es la estilista o Ana de lo Russo que volvemos aquí también a un pico de estilistas estrellas ella es la la directora de moda de Vogue Japón o el Vogue Nippon es en sí mismo ella un personaje de la moda actual y esas son las interpretaciones que hace de los códigos de moda que hablan un poco sobre ella misma la verdad y luego está por decirlo de alguna manera el universo estilista que llamaría yo de las estrellas no quiero decir el de cámbiame pero un poco esa forma de entender y tardo ya nada de entender de construir ese mundo pero personalizándolo en un personaje y quién mejor con quién mejor se puede hacer eso pues supongo que con una cantante pop o una cantante rock alguien que necesita construir imagen y que su imagen cuenta cosas supongo que a un maestro de instituto no hace falta construirle nada y no es necesario porque no hay que entrar en esos códigos pero si pretendes contar algo siendo Lady Gaga pues quizá o siendo Rihanna pues quizá necesitas a alguien que interprete tu imagen él es Melotenberg que es el que ha construido toda la imagen última de Rihanna podemos hablar ahora y discutir si queréis pero bueno no sé si ella se entera de algo o no y me da igual pero es cierto que alguien que conoce la moda y ve cómo interpretan en ella los códigos de la moda para mí los interpretan muy bien y tienen la capacidad de llevar mucho potencial de todo lo que vemos en las desfiles y en las marcas en ella esto es Lambán bueno en Rihanna esto es un un Prada en un desfile de Miu Miu esto también es muy anecdótico ¿os acordáis de cuando ganó Lupita Yongo y el de ¿cómo se llama? el de 50 sí Lupita y el chico que lo ganó no el chico que lo ganó era el de 50 50 Seconds to Mars ¿cómo se llama ese cantante? Gareth Leto y Lupita Yongo ganaron el Oscar en Los Ángeles bueno pues al día siguiente era el desfile de Miu Miu en París y flotaron o fletaron un avión para que los dos ganadores del Oscar presenciaran ese desfile como estrella bueno pues a pesar llegaron y todavía el desfile se retrasó como media hora porque tenía que llegar Rihanna con un look de Prada que es la marca grande de Miu Miu y la recibieron como una estrella y es esa época en la que Rihanna la llevaba Mel Otenberg que es un chico europeo que lo hace muy bien y que construyó esa imagen que tenemos ahora de Rihanna de hiperfasión por decirlo de alguna manera estoy hablando a nivel de estrella del pop hay mucha gente anónima o esto que es Valenciaga de Lota Volcoa como lo último de lo último de lo último de lo último a Rihanna se lo encuentran y se lo ponen están construyendo ideas de moda en un personaje esto es algo un poco más antiguo él es Nicolás Formiquetti ha trabajado como director creativo para muchas marcas pero fue el que construyó la imagen de Lady Gaga en su época como de fasión hay ciertos niveles de diferencia entre Lady Gaga y Rihanna a nivel de moda pero bueno a nivel de icono no lo sé bueno estos son otras ideas que no tenemos mucho tiempo lo que quiero decir es que yo valoraría esos tres tipos como de estilista y le daría un cierto nivel casi de creativo total director creativo a esa figura que construye las ideas que al final las ideas son lo que sustentan nuestra industria y es lo primero la importancia de que la ropa lleva detrás una idea y ahí entra también el universo del precio no solo de las calidades etcétera y podríamos debatir si las ideas cuestan dinero en mi opinión creo que sí vale no sé si precios desmesurados pero algunos precios sí y ya está básicamente un poco traía esto no sé si alguien tiene alguna pregunta gracias 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 Gracias.